Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy aquí, en un evento grande de gastronomía, se llama Sabor Escoranco. Mucha gente organiza este evento una vez por año y están participando en muchos restaurantes. Y las muchas restaurantes y tiendas de zona de Polanco, aquí en Ciudad de México. Y este año, mi restaurante también estoy participando en este evento. Mucha gente. Apenas empezando hoy sábado y mañana domingo, durante dos días, hacen este evento. Disfrutamos, ¿no? Acompáñame. Aquí está mi restaurante. ¿No hay gente? Sí, aquí está. Y mi estación estoy sirviendo Okonomiyaki. Que lleva camarón, cerdo, cor, cebollín y vitrocoche. Es una comida callejera japonesa. Para aquí, esta vez para festival, está justo. Quedó muy rico. Y otro lo estoy sirviendo aquí, tartara de salmón, con nopar encrutido, con manzana deshidratada. Como tipo sashimi, tipo tartara de salmón. También está saliendo bien. Quedó muy rico. ¿Qué es este? La ayuda. ¿De Oaxaca? De Oaxaca. Ajá. Tazaco, chorizo, quesillo, col. Tazaco, chorizo. Ajá. Este es la Santísima Trinidad. Este vino yo estoy comprando, usando mi restaurante también. Y conozco a ella. Y aquí, sector de comida tailandesa, mis amigos están haciendo. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Sí. ¿Mi canal de YouTube? Sí, sí. Te seguido. ¿Ya lo veo? Sí. ¡Muy bien! Ahora estás en el video. Sí. Mi amigo. ¿De acuerdo? De Tailandia. Ella ya tiene 3 restaurantes. Sí. de Mexico City. Good, ok. Arroz con mango, es mi favorito. A ver, aquí está Benihana de Tepang. Aquí está Jareo. Este restaurante conozco, está mi vecino. Es de tapas. Ahora llegó, mi amiga. Ahora voy a probar este sal, comida mexicana. A ver, esta es la de res que se cuece con cerveza, jugo de limón, cebolla, tomate, chile manzano. Este es salsa, ¿eh? Este es frijol. ¿Frijol? Sí. ¡Salud! ¡Salud! Ah, sí. ¡Mmm! ¿Bueno? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy rico! ¡Muy bien! ¿De dónde viene usted? ¿De Japón? ¿De Japón? Sí, pero es muy bueno. También estoy participando aquí. ¿En qué restaurante está? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡abilir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A��면 cuí, amor! El productor de carne, vamos a probar, postilla de cerdo, chorizo, pillete de res, está bueno Bueno, ya estamos terminando este evento, este grande evento del festival de gourmet, Sabores por Anko, durante dos días Pasaron mucha gente, Kurima estaba muy bueno y conocí mucha gente, pasaron mis clientes, mis amigos, disfruté bastante Muy bien, ya con esto, vamos a terminar con este video de este evento, nos vemos en el siguiente video, bye bye Sorbete de mezcal, sal de ursano y salsa de guanabara, vamos a probar Gracias